Quiero agradecerle a cada una de las personas que ha estado durante estos 60 días sembrando ilusión y esperanza, a cada municipio, a cada distrito, a cada brigadista, a cada vez que pusieron una calca, que estuvimos sudando codo con codo y que corríamos al verde o calca. ¡Gracias equipo! ¡Gracias equipo! Quiero agradecerle a cada persona que nos defendió en WhatsApp, en Facebook, que ante el miedo sembraron esperanza y verdad, que ante los insultos, hechos, propuestas, comos. Eso es lo que nos diferencia. Yo les quiero pedir que por un minuto imaginemos qué va a pasar a partir de que ganemos ese 6 de junio. Vamos a empezar a construir un municipio en donde no tengamos miedo al salir a la calle. Un municipio en donde se puede enseñar la programación. Un municipio que recupera sus arroyos, a sus áreas verdes, a sus parques. Un municipio en donde no te defina el lugar en donde naciste, sino tus sueños, tu proyecto de vida y tu empuje. ¡Eso es lo que vamos a empezar a construir a partir del 6 de junio! ¡Presidente! 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 En 2015 empezamos, 12, 15 jóvenes, ahora somos miles, no, cientos de miles de personas en todo el estado que estamos contagiando en esperanza a las y a los calicienses. Ayúdenos, ayúdenos a decirles con toda claridad que este 6 de junio hay que salir a votar, hay que quitar el miedo, hay que quitar el desasosiego, la desesperanza. Vamos a votar y saquemos los mejores resultados que podemos tener. No solamente el voto, la esperanza y la frente en alto. De haber hecho la mejor campaña en una pandemia, en una crisis climática, en una crisis económica, aquí nadie se achicopaló, al contrario, fueron a tocar puertas, a pegar calcas. En serio, gracias equipo, estamos construyendo el futuro que se merece Jalisco. ¡Gracias a las personas! ¡Gracias a las personas! Y por cierto, sí se puede y ya se pudo. Recuerdenles que ya le ganamos a Morena, a Movimiento Ciudadano y que con sus dispendios no nos paran las personas honestas del Estado de Jalisco. Son muchas piezas para sus millones. Gracias a cada una, a cada uno de ustedes. Gracias a cada distrito, a cada región del Estado. Gracias, insisto, a cada una de ustedes, a cada uno, con cada quien tengo recuerdos en esta campaña. Gracias. Ahora vamos a ganar al futuro. ¡Al futuro! ¡Al futuro! ¡Al futuro! ¡Muchas gracias!